Buenas tardes profesores y profesores, mi nombre es Claudia Gómez, estudiante de enfermería de segundo año. Ahora vamos a realizar un examen físico segmentario de la asignatura proceso de enfermería sección 1. Voy a presentarme con el paciente. Buenas tardes, mi nombre es Claudia Gómez, estudiante de enfermería de segundo año. Ahora te vamos a realizar un examen físico segmentario y necesito que me des tu consentimiento verbal. Sí, tiene mi consentimiento para el examen. Ya, como Diego, nuestra paciente nos dio el consentimiento, vamos a proceder a mencionar los materiales a utilizar. Lo primero que vamos a utilizar son los guantes, el bajalenguas, la linterna, el fonendoscopio y un lavado de manos clínico previo. Vamos a colocarnos los guantes. Lo primero que vamos a revisar en el examen físico segmentario es el cráneo del paciente. Vamos a revisar simetría del cráneo. Ya, vamos a revisar la cadena ganglional. Vamos a revisar la higiene del paciente. Vamos a revisar la implantación de cabello que se encuentra regular en toda la cabeza. También vamos a revisar la implantación del pabellón auricular del paciente. Del otro lado. Ya, y por último vamos a realizar el test de susurro, en el cual yo me voy a poner a un brazo de distancia del paciente por detrás y con mi voz más baja le voy a indicar letras y números, los cuales él debe repetirme al final. ¿Se entiende? Sí. Ya. Me voy a colocar detrás tuyo. Para evaluarte el oído derecho, voy a taparte el oído izquierdo haciendo círculos y te voy a nombrar letras y números. Ya. Cinco. Tres. B. Repito lo que dije. Cinco. Tres. B. Ya. Ahora vamos a evaluar el oído izquierdo tapando el oído derecho. Mientras hago círculos. C. Ocho. Z. ¿Qué dije? C. Ocho. Z. Ya. Muy bien. Ahora vamos a hacer la revisión de los ojos y de la visión del paciente. Vamos a revisar la integridad de los ojos. Que se encuentren sin lesiones ni mucosas. También vamos a revisar tamaño y simetría pupilar. Míramo aquí. Ya. Están correctos. Ahora vamos a utilizar la linterna y vamos a revisar los reflejos oculares del paciente. Míramo aquí. Abre un poco más los ojos. Ya. Ahora el otro. Ya. Los reflejos oculares del paciente se encuentran bien. Ahora vamos a revisar la cavidad bucal del paciente. Vamos a ver la integridad de los labios que se encuentren en buen estado. La hidratación de labios. Ahora vamos a revisar con el baja lenguas. La lengua del paciente. Saca la lengua por favor. Vamos a revisar que no tenga lesiones. Vamos a revisar que se encuentre hidratada. Y la integridad de la lengua. Por último vamos a revisar la dentadura del paciente. Que se encuentre en buen estado. Y vamos a contar la cantidad de piezas que debe tener. Ahora contamos arriba. Ya. La dentadura del paciente se encuentra en buen estado. Ahora vamos a revisar el cuello del paciente. Te voy a pedir que rotes tu cuello hacia la derecha. Lo más que puedas. Y luego hacia la izquierda. Ahora necesito que flexiones tu cuello hacia abajo. Lo más que puedas. Ya. Ahora que lo extiendas hacia arriba. Ya. Ahora vamos a revisar la cadena ganglionada. Y hacia allá. Vamos a revisar también que se encuentra el pulso carotidio en ambos lados. Ya. En este lado sí hay presencia de pulso carotidio. Ahora al otro lado. Ahora vamos a revisar el tórax del paciente. El paciente se va a encontrar en posición fowler. Y necesito que te subas la bolera para revisar tu tórax. Ya. Vamos a tapar el abdomen. Lo primero que vamos a revisar es que el tórax del paciente se encuentre simétrico. Se encuentre simétrico. Vamos a revisar también que no hayan masas palpables ni visibles. Y la frecuencia respiratoria del paciente se encuentra eunea, se encuentra normal. Ahora vamos a auscultar los seis puntos de auscultación del tórax con el fonendoscopio. Y le voy a pedir al paciente que se mantenga en silencio. Se encuentra tu mano. Bien. Ya, se encuentra un murmullo pulmonar en el paciente. Ahora vamos a revisar el pulso de la aorta, haciendo que el paciente inspire. Ya. Expira. Ya. Ahora vamos a revisar el abdomen del paciente. El paciente se va a encontrar de cubito supino, así que vamos a retirar esto. Y el paciente se va a acostar. Ahora vamos a revisar el abdomen del paciente. Lo primero que vamos a revisar en el abdomen es que esté sin estrías, cicatrices, ni masas visibles ni palpables. Vamos a revisar también el entorno del ombligo, que se encuentre sin volumen, para saber si es que existen hernias, que se encuentre bien su localización. Y vamos a pedirle al paciente que tosa, para así revisar que no hay hernias en el abdomen. ¿Puedes toser, por favor? Ya. Ya. El abdomen del paciente se encuentra planos. Ahora vamos a hacer la palpación del paciente. Vamos a partir por el cuadrante, por el hipocondrio derecho del paciente, haciendo una presión superficial y luego más profunda. Luego nos vamos al epigastrio, en el cual podemos ver la resistencia muscular del hígado, haciendo que el paciente inspire. Inspira, por favor. Ya. Muy bien. Ahora nos vamos al hipocondrio izquierdo, luego al flanco izquierdo, ahora vamos a bajar a la zona inferior y nos vamos a ir a la fosa ilíaca izquierda. Ahora vamos a revisar el hipogastrio, la fosa ilíaca derecha, el flanco derecho y el mesogastrio. Eso vamos a revisar ahora. Ahora, lo que vamos a revisar son las extremidades superiores del paciente. Vamos a revisar simetría de los brazos. Dame tus brazos. Ya. Vamos a revisar que se encuentren simétricos, sin bultos palpables ni visibles, ni cicatrices tampoco. Ahora vamos a revisar la fuerza muscular del paciente. ¿Puedes juntar tus palmas detrás de tu espalda, por favor? Ya. Ahora adelante, las dos palmas. Eso. Ahora vamos a revisar la fuerza muscular del paciente. Extiende tus brazos hacia arriba lo más que puedas. Ahora vamos a poner un poco de presión para confirmar tu fuerza muscular de las extremidades superiores. Dale. Extiende tus brazos hacia arriba. Ya. Muy bien. Ahora vamos a revisar el pulso radial del brazo derecho, la presencia del pulso cubital y la presencia del pulso humeral de ambas extremidades. Ahora el otro brazo. Pulso cubital. Ya. Pulso radial. Pulso radial y pulso humeral. Vamos a revisar el hieno capilar. Dame tu mano, por favor. De todos los dedos. Ya. De la otra mano ahora. Ya, el gene capilar del paciente se encuentra un poco en la entesiva Ahora recuéstate Vamos a revisar tus extremidades inferiores ahora Ya Ahora vamos a revisar simetría de los pies del paciente ¿Puedes sentarte por favor? Un poco más atrás Ya, vamos a revisar simetría de las piernas del paciente Que se encuentren simétricas sus piernas y sus pies Ahora vamos a revisar que no hayan bultos visibles ni palpables Tampoco cicatrices Ahora vamos a revisar la amplitud de movimiento de las extremidades inferiores del paciente Puedes subir un pie arriba lo más que puedas Extender tu pie Ya Ahora el otro pie por favor La otra pierna Ya Ahora vamos a ver la fuerza muscular de las extremidades Con tus pies juntos Extiéndelos Ya Para confirmarlo vamos a poner un poco de presión Ya Extiende tus pies hacia arriba juntos Ya Muy bien Ahora vamos a revisar el pulso popítrio detrás de la rodilla Vamos a revisar el pulso pedio posterior Y por último el pulso pedio en la planta del pie De ambas extremidades Volvemos al pulso popítrio Al pulso pedio posterior Y al pulso pedio De la extremidad izquierda Ya Ahora vamos a revisar el llene capilar de los dedos del paciente Ya Como habíamos dicho anteriormente El llene capilar del paciente se encuentra un poco enlentecido En las extremidades superiores e inferiores Ahora Necesito hacerte unas preguntas ¿En tu zona genital has sentido molestias? No ¿Has visto o has palpado quistes? No Ya Este sería el examen físico Segmentario Del paciente